Mañana habla Javier Milei. ¿Qué va a anunciar el presidente? Lo va a hacer por cadena nacional, ¿eh? Asesor de Milei, vamos a una recesión económica. A una recesión no, a una depresión económica, dijo. Mañana habla el presidente Javier Milei. Se viene en paro de utas seguramente después de jueves. Hasta el 25 había tiempo, nos han informado de la Cámara de Empresarios de Transporte que todavía no ha llegado el dinero, Miguel, ¿no? Es así. Todavía no llegó el dinero y además el dinero es la única manera para poder pagar lo que está pidiendo la UTA para evitar el paro. Son mucha cantidad de millones de pesos. Solamente para el aumento, 13.000 millones de pesos, 60.000 millones de pesos para todo lo que tiene que ver con la falta de subsidios en general. Y además ahora entra en cuenta regresiva, porque la UTA va a hacer el paro si no tiene ese depósito. Inminente paro, entonces, de transporte esta semana. Voy a Ernesto. Ernesto, ¿qué es una depresión económica? ¿A qué se refiere Rodríguez con esto? Básicamente una depresión económica es, la economía muestra en letritas. Una B es una recesión. Vos caés y volverás a subir. Una L o una I sería una depresión. Vos caés, caés, seguís cayendo y no sabés hasta cuándo seguís cayendo. Eso es una depresión. Eso es una depresión. Lo estoy simplificando, obviamente, ¿no? Muchos dicen, lo que dicen el gobierno, muchos economistas del gobierno dicen que esto va a ser, lo llaman la pipa de Nike, digo la marca porque todos la conocen, que es que vas a caer y vas a empezar a volver a subir. No como una B corta, o sea, una caída fuerte, pero con una recuperación rápida, sino más bien una recuperación lenta que te va a llamar todo el segundo semestre. ¿Cuál es el gran miedo que hay en el gobierno entre los economistas? ¿Cuál es el gran temor que esto no sea así? Y que en vez de ser una pipa de Nike, sea una U. O sea, que vos caigas y tardes mucho, mucho tiempo más, o sea, dos semestres en volver a recuperar. Y en el medio tenemos todas las movilizaciones que se vienen, ahora la del 23 universitario con sindicalistas, y en el medio tenemos un presidente que todavía no está padeciendo esta crisis, por lo menos en la imagen, aparentemente. Analia Elfranco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, contame por qué no está el presidente todavía, digamos, capitalizando, entre comillas, en contra de esta crisis. ¿Hacia dónde va la bronca de la sociedad? Bueno, es que lo que pasa con él es que efectivamente, como vemos en todos lados, mantiene esta... la sociedad se divide como en dos, ¿no? Sí. 50% a favor, 50% en contra. Sí. Ese 50% que tiene a favor tiene un sector que es un 30, un 25, 30%, que es su, digamos, su núcleo duro. Sí. Después se tiene otro 20% que está ahí, regular, está en la expectativa, porque ya no hay incertidumbre, hay expectativa de ver qué es lo que hace. Lo que sucede es que, digamos, aquel que lo votó, la gente que lo votó, entendió que él había dicho la verdad porque la está cumpliendo, dijo que iba a haber meses bravos, meses donde íbamos a pasarla mal, que iba a castigar a la casta. Efectivamente, el primer mes, segundo mes, por ahí no la castigó tanto, pero después al meterse con el Estado, para la gente también... Es casta, digamos. Entonces está interpretando el mensaje, claramente. Entonces es como que le creyeron y todavía tiene credibilidad. Gracias.